El lunes 1 de junio serán entregados los paquetes electorales que se encuentran resguardados en los distritos electorales en Jalisco, cinco días antes prácticamente de los comicios del 7 de junio. Los presidentes de las mesas directivas serán los responsables de recibir a partir del lunes de la siguiente semana el material que habrá de utilizarse para la elección. Los candidatos o partidos políticos tienen hasta el jueves 4 de junio para publicar encuestas, sondeos o propagandas. 528 observadores electorales participarán en la jornada de Jalisco, todos ellos ciudadanos que se registraron ante el Instituto Nacional Electoral. Sobre el tema de la seguridad en estas elecciones, el vocal ejecutivo de la junta local del INE en el estado, Carlos Manuel Rodríguez Morales, ha declarado a varios medios de comunicación estatal que no existen focos rojos, por lo que la jornada se espera tranquila y los ciudadanos pueden salir a votar con toda seguridad. Se ha invitado a toda la población en edad de votar y que cuente con su credencial de elector vigente para que salgan a cumplir con este deber cívico, para que sean partícipes de la decisión y no dejarla en manos solo de unos cuantos ciudadanos.